Mujer, donde quiera que tú estés, mujer, mujer, yo te llevo a flor de piel y aunque no viva contigo, en sueños te amaré. Mujer, donde quiera que tú estés, mujer, yo te llevo a flor de piel y aunque no viva contigo, en sueños te amaré. Mujer, donde quiera que tú estés, mujer, yo te llevo contigo, en sueños te amaré. Juan Camacho cantará para nosotros. Todos dicen que es mentira que te quiero, porque nunca me habían visto enamorado. Yo te juro que yo mismo no comprendo el por qué me fascina tu mirada. Cuando estoy cerca de ti, tú estás contenta y no quisiera que de nadie te acordaras. Tengo celos hasta del pensamiento que pueda recordarme a otra persona amada. Júrame, que aunque pase mucho tiempo, no has de olvidar el momento en que yo te conocí. Mírame, pues no hay nada más profundo y más grande en este mundo que el cariño que te di. Bésame con un beso enamorado como nadie me ha besado desde el día en que nací. Quierme, quiereme, quiereme hasta la locura y así sabrás mi amargura y lo que sufro por ti. Todos dicen que es mentira que te quiero y no quisiera que de nadie te acordaras. Tengo celos hasta del pensamiento que pueda recordarte a otra persona amada. Júrame, que aunque pase mucho tiempo, no has de olvidar el momento en que yo te conocí. Mírame, pues no hay nada más profundo y más grande en este mundo que el cariño que te di. Bésame con un beso enamorado como nadie me ha besado desde el día en que nací. Quierme, quiereme hasta la locura y así sabrás mi amargura y lo que sufro por ti. Esta noche con la participación es el art de ESA. Juan Camacho